Saludos a todo el mundo, Drexel aquí presente. El día de ayer fue un día súper especial, tan solo porque fueron las finales del Capcom Cup 2017 y tuvimos el lanzamiento oficial del trailer, uno para esta Sakura y también para el resto de las personas, lo cual fue un disque mega sorpresa. Ahora, lo que ocurre es que este trailer para, bueno, este es el opening cinemático del juego, también tuvimos lo mismo para lo que fue la segunda, creo que fue la segunda temporada o el año pasado justo cuando terminó Capcom Cup nos dieron disque también el opening cinemático de lo que iba a ser Street Fighter V pero disque vanilla, con la llegada también del modo historia. Fue más o menos porque el trailer no mostraba nada nuevo, simplemente disque la cinemática de todos los personajes y sus introducciones así disque por un ratito y eso era lo que faltaba, algo de sorpresa porque no nos mostraron nada y también porque cuando inicias el juego solo ves ese opening cinemático una sola vez y después desaparece y ya no tienes que otro momento para apreciarlo y también era disque la música no es tanto, las acciones de los personajes tampoco son tantas, pero aún así es algo divertido de vivir y yo soy disque amante de buenas composiciones, cosas bien editadas, buen uso de un estilo artístico y el opening cinemático para Street Fighter V, arcade edition, creo que tal vez lo voy a incluir disque en mi lista de los de los openings o animaciones disque de videojuegos así que hayan existido porque wow la composición la adoro en serio así que voy a ponerlo aquí al lado y voy a ir diciéndoles a ustedes disque que son las cosas que más me han encantado de esto ahora no sé si el audio vaya a pasar pero bueno hay un par de cosas bastante buenas de esto primero que todo fue disque porque nos enseñaron a los personajes nuevos pero ahí disque ok normal empezamos ryu ok normal aún sigue creo que esa es la casa de goken o algo así el dojo porque creo que ryu ha sido pobre el resto de su vida y ahí empezamos el que el shot el shot tan sólo de esa manera como esta disque partido en los cuadros ese disque más o menos iría haciendo el tema de todo y tan sólo escuchas disque la música y empiezas ahí con el rey demon y ahí tan sólo el suelo ok voy a pasar ahí para aquellas personas que quieran ver el trailer así que sin interrupciones voy a dejarles los links aquí y también el link del otro opening de street fighter 5 el vanilla pero ok tan sólo para empezar después de que tienes el rey demon y el choque ahí el suelo es disque ok el suelo disque es súper súper limpio brillante disque vil cristal con todo suelto ya de inmediato disque oh oh ya disque ya con eso yo empecé disque a enamorarme de este trailer tan sólo inicias tienes la composición de ryu disque deslizándose ya akuma sale de la escena y entonces y que tal y como estaba disque introducido la cascada akuma empieza ahora con chuli y tienes el set como un set de filmación y ahí sé que tenemos un poco de paralelos pero algo importante de los openings cinemáticos y también después de ver el de arcade el de street fighter 5 pero vanila entendí que si existe la posibilidad de que hagan un story mode así que animado otro story mode entonces es posible que el tema sea similar a este luego luego hago la cooperación del opening vanila pero con este tan sólo tenemos disque ok ryu meditando akuma sigue siendo un problema chung lee tiene que estar porque chung lee tiene que estar eso ya es disque un algo tienes que poner un check mark siempre pero de ahí continuamos y que ok se ve bien luces chung lee preparándose como siempre para mostrar belleza y poder de ahí nuestra diosa la reina de hielo mis frozen y boom ok ya en este punto ya de vista ya uno debió haber captado disque como es que están preparados disque los sets para cada quien disque por eso regresamos primero con akuma y entonces tenemos todos los sets de una manera rectangular así como si fuese disque unos paneles enormes el de él disque ok tenemos la cortina de agua y akuma entrando nice después de eso preparamos el set para esta chung lee diferentes cuadros pero aún así sigue siendo dos paredes y un poco de decoración al lado creando una vez la atmósfera de allí pasamos a la hermosa pista de con disque una pista de modelaje de esta colín nice hacemos la excelente transición de hielo o sea disque punto frío a punto cálido y boom ahí me encanta ver disque los cablecitos encima agarrando la pantalla de este rashid y por ahí metieron disque el spotlight que fuese disque como el sol así anda disque disque iluminando todo excelente con las arenas si esto fuese disque de verdad un set de filmación o si estuviesen disque planeando disque hey vamos a filmar ahí disque el intro para el siguiente torneo de street fighter disque excelente porque street fighter 5 técnicamente no tuvo torneo toda la idea giró alrededor de proteger al mundo de shadow lu de rashid entra presentamos al sujeto más carismático y divertido que tenemos por el momento y boom cambiamos el set empieza a llover aquí ya estas disque wow cielo rojo tienes que la bola de de brasil porque tuvieron que cambiar el monumento creo que es el monumento de jesucristo o monte carlo no se si es mon... no se como se llama pero es disque la gigantesca estatua de un cristo en brasil que por razones de street fighter 5 lo cambiaron y reemplazaron al cristo por un gigante... por la copa mundial de soccer al mismo tiempo tenemos a laura y la atmósfera te dice que ah y que raro esto disque para nada tiene que... se parece al estilo de laura porque ya sabemos que ella es una... más o menos una cabeza de aire hermana super alegre un personaje bastante positivo y entonces disque que raro que lo pusieran disque en un set así pero de ahí entonces el efecto de agua así disque esta gente la gente que esta trabajando en capcom ya me imagino que con el año y medio o los dos años que ya ocurrieron del trabajo de street fighter 5 ya han logrado dominar un poco más en los real 4 so... técnicas de agua excelente como se ve encima un personaje así tenemos a laura porque... boops tal vez si... continuando disque con esto podríamos pensar disque ok todos estos personajes que estén aquí presentes son los que van a tener algún tipo de relevancia en términos de la historia tal vez si... tuviésemos que tomarlo así por el momento tenemos... Ryu Chun-Li Akuma Rashid Colleen y Laura razones disque ok Rashid es alguien que sigue investigando por ahí buscando cosas puede que ya su historia haya culminado en Street Fighter en la historia cinemática de Street Fighter 5 pero bueno Laura continúa porque... por ahí existe el modelo 3D de este Sean que apareció en el modo historia y... si nos acercamos a lo que es la historia de Street Fighter 3 entonces... Sean va a estar participando en el torneo que... este... Gil, Yurian y... y Colleen vayan a organizar pero... tal vez no tal vez tengamos otra razón por la cual continuar la historia sin tener que entrar en el plot de Street Fighter 3 aquí... empieza mi... parte favorita de todo el... el opening tan solo en este punto solo escuchen escuchen como cambia la música en este punto voy a echar un poco atrás para que puedan... apreciar el mundo y voy a subir el volumen solo escuchen la guitarra ahí... en cambio de... una melodía suave y la nada... la transición con una guitarra así para que sea más extremo, más movido y... de inmediato pasamos a la imagen de Blanca es... bastante bueno me encanta me... me gusta eso sé que... el tono melódico tal vez no entre con esta Laura pero la manera en que ella y tan solo Riu están presentes y que... sí, Laura es una persona lo suficientemente amistosa como para estar... pasando el tiempo con este Riu y... y también... divirtiéndose so... estoy feliz con eso ya de una vez que tenemos la buena transición boom y por cierto el suelo sigue siendo el... el cristal transparente o... el suelo... el suelo de cristal así que... nítido, súper limpio reflejando todo aún lo sigue siendo y se ve bien ahora... en términos de Blanca sé que muchas personas detuvieron y que... oh my god por qué... el monstruo del 50-50... sigue aquí la... bola del trono que regresó sé que Ono le gusta y también sé que con la... temporada 3 buscan que... reunir a todo el casting... ya de Street Fighter 2 el... si las tiene aún en sus piernas las tiene... ahí... las... las cadenas de esclavos no sé por qué aún las tiene pero... ok... parece que son partes icónicas de su personaje también se volvió un poco más peludo y no se ha querido quitar el musgo verde lo necesita para poder pasar la adversidad pero... ok... y también tenemos la llegada o el regreso de esta... esta Sakura en términos de que toda la gente apenas la vio originalmente pensaban que ella iba a tener... iba a estar así y que... oh... se volvió una idol o una cantante pop ah... yo estaba... seguro... bueno... yo estuve de acuerdo con Maximilian cuando dio su... su... comentario de que... oh... se volvió una comentarista así que ella va a estar comentando durante el torneo porque sería cool que ella estuviese comentando ahora digamos... el torneo y... fuese disque la pelea de Ryu y ella se vuelve toda hype ahí comentando la pelea de Ryu dando... una buena opinión si tenemos ahora un pack de... de voz de anunciantes si ella disque la que anuncia la pelea ella dice disque start... fight... así... pero con la voz de esta... esta Sakura la verdad hay posibilidades de que Capcom decida añadir disque un extra... a lo que es la tienda... la tienda virtual así sacarte un poco más de dinero y algo de... más... fight money pero... según la... biografía o descripción que dieron en Capcom Unity o Capcom Unity la página o blog de ellos esta Sakura al parecer es una... ¿cómo decirlo? un... es a... arcade atendee o sea que trabaja en un arcade y ella es disque la chica que se encarga de... de manejar disque los eventos con el micrófono disque reporta disque... oh la máquina está dañada o necesitamos... asistencia por aquí te reparte los tokens te rellena disque tus créditos en tu tarjeta te... te cambia los premios ese tipo de cosas es lo que ella... está haciendo ahora lo cual... ok... estoy... bien con eso... porque muchas personas estaban pidiendo que ya esta... Sakura saliera de la escuela han estado disque casi más de 10 años estudiando en la secundaria y... bueno... si ya es disque part timer en un... en un arcade perfecto y su nueva ropa excelente también si vieron su... su trailer de gameplay y... ahí... ella va a recibir nuevos trajes así que... aquellas personas que tienen su... su traje de escuela adelante pero... aquellas personas que querían que esta Sakura se volviera una entrenadora así disque... que ella abriera su propio dojo o... se volviera una profesora de educación física también existe ese traje para ella pero este de aquí es... disque... le cae al personaje en términos de su personalidad y que trabaja en un arcade ahí... muchas personas se van a sentir bastante felices con esa nueva descripción para ella so... continuamos tenemos el salto boom! mira el techo los cables bam! y de ahí la pose yes! así... esto de aquí este shot es de... para hacerlo... convertirlo en wallpaper o convertirlo en un... en un poster oficial porque... de nuevo tienes de que... esta es la imagen del Shibuya no recuerdo... creo que era Shibuya 104 creo que era 104 que es una de las calles más... una de las áreas más transitadas de Japón creo que... creo que sí... este shot ya lo... ya sabía disque... le habían hecho un tease... porque ya habían hecho disque... el trailer para... arcade edition... y mostraban esto... pero no así disque completo... so... este estilo me encanta... tienes los cables... el set... así... el shot con la cámara... se ve perfecto... Sakura... ahí se ve excelente... y... también... ahí es cuando empezamos a entrar en... ah... por cierto... el arte... promocional de los otros... de Street Fighters... perfecto... el... la bill... la bill imagen de Blanca... ese tuvo que hacer... uno que pidió disque... hey... escanee mi... nuevo peluche de Blanca... y póngalo ahí... también no sé por qué hay un logo de Shadaloo... porque creo que... ya debimos haber pasado... ya debimos habernos salido de ese... de ese... ya Shadaloo no... debería estar molestando... pero... bueno... continuamos con eso... y... pasamos a... la waifu... mena... mira... y aquí... este es el shot... de... del trailer... del trailer... cuando anunciaron... el arcade edition... originalmente... la esfera no estaba... no tenía disque... reflejaba la imagen de... del nuevo personaje... su nombre es G... su nombre es G... el gentleman... president... de los Estados Unidos... nuestro nuevo... líder... Mr. G... solo mostraba... lo que era... la imagen de Shibuya... así que por eso... muchas personas... se dieron de cuenta... de que... vamos a tener un nivel... en Shibuya... quiero ese nivel de Shibuya... lo quiero... y... quiero ver como... lo animan... si lo hacen... así como que... es de noche... con este mismo... iluminación... estoy... estaría feliz... me gusta... me gusta... me gusta... me gusta... pero no así... yay... ok... puede no... haz lo tuyo... spin around... grab the thing... and show it to the world... what's the future... and the new evil... el nuevo mal que viene... say hello... to Mr. G... si escuchas... si uno escucha bien... en este punto... en el momento que aparece... este G... así... con los brazos... y que... welcome... to the new... tournament... puedes escuchar como un público... ahí... celebrando y aplaudiendo... en este punto... solo voy a continuar... para que puedan... escuchar ese público... ahí... o sea... se escuchan... y que los brazos... alguien dice que... esto de aquí... si vamos a tener otro stage... similar a... como fue... porque tenemos el boss stage... ya de... los cuatro reyes... y si tenemos ahora... un nuevo... un nuevo stage así... para el nuevo jefe... que sería... que sería así... bienvenidos al nuevo... torneo... o el nuevo evento de Street Fighter... traído a ustedes por... Mr. G... el misterioso... el misterioso señor G... o el hombre G... oh my god... el hombre G... si se acuerdan de Robot Boy... o... Gus... el hombre G... bueno... ah... algunas personas... han estado haciendo... la comparación de que... tal vez G... sea... sea un... tipo de... la serie de juegos... Bloody Roar... si se acuerdan de eso... una serie... de juegos de pelea... en donde... si llenabas tu guerra... tu pelea se transformaba... en una bestia... creo que G... y... haciendo una similitud... con el... con la manera en que se está presentando... Street Fighter V Arcade Edition... que tenemos un estilo así... que es dorado... como de oro... bien presentado... diamantes... chispas... y... viendo también como... este G... en sus brazos... si notan... aquí... en su forearm... y en su... y en su hombro... están cubiertos de oro... su... o... hay dos... o hay dos razones... que la teoría de... de que el tipo sea alguien... de Bloody Roar... y se transforma en un gorila... mientras que... su Bitrigger sea... transformarse en un gorila... es que... ok... el tipo puede ser... lo suficientemente peludo... como para... transformarse en una bestia... o... que... él vaya de acuerdo con el tema... sea el nuevo villano de... de Arcade Edition... y su... su tema... o la mano... o su gimmick... gire alrededor del oro... so... como tenemos a Urien... que... su piel se vuelve... como más... más oscura... porque... él está usando... una especie de poder de acero... o de hierro... según tengo entendido... este Gil... que es azul y rojo... porque... por alguna razón... él tiene... un poder de fuego y agua... digo... un poder de fuego y hielo... y el poder de hielo... se lo pasó a Colin... ahora este tipo... tiene... también un poder similar... al de Urien... en vez de ser acero... ahora es... oro... solo estoy... haciendo mis especulaciones... pero... si el tipo de verdad fuese... G... y... G stands for gold... o... G significa oro... gold... entonces... estaría interesado... en ver si de verdad... si de verdad... él tiene alguna relación así... que su cuerpo se puede transformar... en oro... sus brazos... se vuelven de oro... y así... gana más poder... me gustaría ver... que hacen con este personaje... él es como el cuarto... o... tercer personaje... que va a estar llegando... otra cosa que... me encanta de él... adoro el estereotipo de... hey... traigamos al tío Sam... eh... siempre las imágenes... déjenme ponerlo aquí... yeah... Uncle Sam... wants you... este está disque... excelente... combinemos al tío Sam... y añadamos un poco... un toquecito... de Abraham Lincoln... so... representando... color rojo... tenemos a... Old Man Seku... y... boom... Junk Seku... o también... Primer Strider... my boy... Abigail... ok... tan solo el hecho... a las... en... cuando salió el evento... y si encuentro un video... de reacciones... pero de reacciones en vivo... en el estadio de PlayStation Experience... cuando mostraron esto... el abucheo... que le dieron a Abigail... sé que él se ve mal... y sí... se sigue viendo mal... pónganle su traje de batalla... pónganle las rastas y ya... las rastas solucionan todo... lo convirtan en un personaje de... Hokuto no Ken... o... un personaje de Jojo... ya... listo... solo cambien ese diseño... please... no... aún se ve feo... aún no quiero verlo... ni que a la cara... pero bueno sí... verde... asocian eso con Hulk... y también que el tipo es súper fuerte... y que... trabaja como un... un tipo... una chatarrería... pero bueno sí... BAM... eso... y me encanta cuando hace los músculos... así que... eso se ve cool... o sea... es él... es una persona súper fuerte... y está en su personalidad... de que el tipo le encanta... destruir cosas... hacer las cosas chatarra... y... divertirse con su fuerza... así que cuando hace eso con los músculos... así... me divierte... Abigail es una... es un personaje interesante... simplemente que su apariencia... es el lado más negativo de él... bueno... y aquí... nos acercamos al punto donde... todo el mundo... se volvió loco... sé que... Sagat... Sagat era... el personaje más esperado... pero... este de aquí fue la sorpresa de la noche... y... bastante gente empezó a aplaudir... porque hay el shot... ya... sabes quién es... tienes la ropa... el suelo... las cadenas... sólo hay un personaje... en la historia de Street Fighter... que usa... que lleva esas cadenas... obviamente... pero... si no... si no entendiste quién es... bueno... ok... ya debe ser bastante obvio... porque... cadenas... y se la... creo que en cada una de sus presentaciones... hasta... en sus juegos... en los juegos de... Final Fight... este Cody... se la ha pasado destruyendo paredes... por más de... más de una década de su vida... el tipo no... pasa por las puertas... el tipo rompe las paredes... y pasa a través de ellas... porque nada lo detiene... también porque... en términos de historia... él es uno de los personajes más poderosos... supuestamente... en... lo que es la historia de Street Fighter completa... y ahora es un businessman... el tipo es... ok... este es un cambio drástico... si pensaron que Sakura... era un cambio drástico... ahora Cody... que lo hemos recordado como... el sujeto plane... camisa blanca... pantalones... jeans... guantes... ya... luego prisionero Cody... traje de... de ladrón... que le pusieron... blan... con las rayas diques blancas y negras... en las cadenas... y ahora... esto... cámbialo un poquito... y tienes dique a Giz Howard... pero joven... de... a Giz Howard de King of Fighters... no no... él no es King of Fighters... él es de... Fatal Fury... si él era Fatal Fury... debo estar seguro de eso... pero bueno... lo tienes a él... cambio... mega drástico... el tipo se ve... super hot... excelente... mejor que... spotlight... literalmente spotlight... de todo... el... el... trailer... esta transición de... el... shot... say hello... to... fucking... mega Zagat... estoy seguro... que ese traje... es de Street Fighter 4... uno de sus trajes DLC... definitivamente... no quiero decir que están re usando... pero... en tu mente... o en la mente de muchos... cuando piensas... dije... ¿cómo van a rediseñar a Zagat? porque... lo hicieron con Cody... lo van a... lo hicieron recientemente... con esta Sakura... ¿cómo van a rediseñar a Zagat? el tipo es calvo... y es musculoso... y el tipo es Muay Thai... ¿qué cosas... puedes ponerle? ok... hemos conocido a Zagat... más con su traje normal... sus shorts... sus shorts... sus shorts... ahí de... boxeador... o si esos son... shorts de Muay Thai... pero aún así... de esta manera... decidís que... ah... el tipo ahora se volvió... ahora es Muay Thai Master... y con la... más o menos... que los pantalones se ve... como que están rotos... dije... ok... este tipo ha estado en varias peleas... desde entonces... y de ahí... Ryu regresa... el cielo se ilumina... ahora con... los ambils... o los troughs... que están allá arriba... con los reflectores... y el show ahí es que... ok... vamos... probablemente... este... nos estén diciendo... que... tengamos... un stage... especial para este... blanca... que será su stage de jungla... de nuevo... un jungla de Brasil... regresaremos... al stage de... de Tailandia... de este... de este... sagat... en donde... estamos peleando... junto a las tatuas del Buda... si es un Buda... no... no quiero... confundir ninguna religión... o... o creencia... y también el stage... que vamos a tener de... de... Shibuya... pero esto... excelente... vamos a... revivir... el combate... de... Street Fighter 2... o el final de Street Fighter... creo que fue en Street Fighter 2... o en la película... porque creo que es... si... aún tiene la cicatriz... y de ahí... mmm... la deformación... oh... esa deformación ahí... oh my god... eso quiere decir que... next level... en términos de... bueno... se ha visto en varios... en otras cosas... pero para Street Fighter 3... es decir que... primero es que vemos... que vemos este nivel de deformación... y de ahí... Sagat... vencido con un solo golpe... pero wait... what's this... soledad... oh no... holoprupura... psycho power... quién serán... y... oh yeah... Ed sigue aquí... y tenemos ahora... una nueva... personaje... ella ya se había mostrado... en lo que era... el story mode... de este Ed... de Street Fighter 5... su nombre a parecer es... Falk... Falke... Falkey... Falkea... uno de esos dos... aún no sé pronunciarlo... hasta que tengamos el trailer... no sabré... cómo pronunciar ese trailer... es su... el nombre de esta nueva chica... en el equipo de Ed... se mostraba... un hombre... alto... con cuchillos... un... gorila... y esta Falke... o Falkey... so... prefiero al afroamericano... alto con los cuchillos... me gustaría... tener otro personaje... de color aquí... porque... tenemos a otra chica... definitivamente... su cabello es pintado... porque sus cejas no son el mismo color... de su cabello... así que... tenemos... una... fan de Ed... o su asistente ahora... me sorprende lo mucho que Ed ha avanzado... ha avanzado bastante... porque... era... él separándose de Balrog... en su historia... y de a nadie que... ah si yo tengo mi propio equipo... de mercenarios... o... mi propio equipo paramilitar... y... tengo... tres tenientes ahora... tengo mis tres reyes... uno de ellos un gorila... pero... Falke... hay gente que estaba pidiendo un personaje... que utilizara armas... pero así es que... armas en su propio arsenal... y... esta Falke... se ve que ella tiene un bastón... o lo que son... como... dos palos... que... probablemente ella va a poder unir... y tener un bastón... o una lanza... probablemente... para pelear... so... hay posibilidades para ella... hay posibilidades... so... continuamos... y fue así que... oh no... el Psycho Power... no... estos tipos con Psycho... los Psycho Locos no me van a dejar... en paz... y por alguna razón... Ryu... sigue teniendo problemas... con el Setsu enojado... a pesar de que... en Street Fighter V... creo que ya... nos habíamos deshecho de eso... después de que... le pateamos el trasero a Nekali... so... ok... y de ahí ya... este... es la única transición... que digo yo... que no es... la mejor aquí... en toda la historia... el shot de ahí... de Ryu... y puedes ver... como se corta... en la parte de abajo... con el video... aparte de eso... el suelo... sigue manteniendo... la reflexión... así que... Cristal... Hyper Clean... Street Fighter V... Arcade Edition... disponible en enero... y ahí tenemos... a todas las personas... a todas las personas... que van a venir... esto de aquí fue... mejor... la mayor sorpresa... y que... ¿quiénes son todos estos? podemos confirmar... de que ese sea Cody... podemos confirmar... de que... quién es ese tipo... que se ve como presidente... y de ahí... ¡BOOM! aquí tienen... toda la gente... el mundo está feliz... sólo... una... cosa... y sé que esto... ahí... está la discusión... de que varias personas... no les gusta... Street Fighter V... por... por... cómo se siente... cómo se siente... la idea general... de cómo es el combate... no hay footsies... normalmente las cosas son... mix-offs... adivina... por dónde viene el golpe... y esas cosas... y muchos esperan... que con Arcade Edition... esas cosas cambien... que en juegos... haya... una capa más de... complejidad... así ya la gente pueda... decir que... oh... ya no tengo que seguir adivinando... o... o que van a cambiar la velocidad... para que las cosas se vuelvan más rápidas... pueda hacer más combos... pueda... hacer más golpes... y así... demostrar... mis habilidades... no repetir el mismo combo... una y otra... y otra y otra... y otra vez... el problema... es que Street Fighter V... seguirá siendo Street Fighter V... para mí... en mi opinión... el juego... por lo que es... el core... del juego... la idea general... o cómo se demuestra... o cómo se despliega... Street Fighter V... sigue siendo la misma... lo único que estamos haciendo... es... añadiendo... un poco... unas capas adicionales... para... para traer variedad... estas capas de variedad... puede que no sean muchas... porque... es posible que... una vez que ya... la gente descifre... dice que... ok... cuál será el Beat Trigger... que funciona... cuál será el Super... que funciona... cuáles son los movimientos... más óptimos del personaje... entonces la gente... se va a guiar por esos... esa capa de variedad... que la gente busca... o que la gente espera... no... no va a ser lo suficiente... creo yo... la velocidad del juego... seguirá el mismo... los target combos... y... cosas básicas... que todo el mundo hace... lo seguirán haciendo... porque es lo más óptimo... es un meta definido... y eso pasa con todos los juegos... que actúan así... como un servicio... a menos que hagas un cambio drástico... donde dice... vamos a cambiar el frame... los frames... a todo el mundo... movimientos distintos... velocidades distintas... el juego se va a mover más rápido... la velocidad será más rápida... y aumentaremos las barras de vida... para que las peleas duren más... no... no... no va a ser así... no va a ser así... como yo lo veo... es que... vamos a añadir nuevas capas... de... diversidad... a... otras... cosas adicionales... para que los personajes... se sientan como frescos... pero... lo que es... Street Fighter V... si no te gustó Street Fighter V... en el momento en que lo jugaste... probablemente no te vuelva a gustar... aún con estas nuevas... adiciones... quiero estar completamente incorrecto... y que todo lo que diga... no se haga verdad... que este juego... cambie completamente con... cuando llegue a Arcade Edition... sea un punto nuevo... un punto nuevo de inicio... para Street Fighter V... y mucha gente... tanto a la gente hardcore... como a las... las personas que... para muchos... Street Fighter V... es su primer Street Fighter... que han jugado... incluido... incluido yo... a pesar de que yo... he estado jugando... Street Fighter IV... es el único... Street Fighter... que... he logrado entender... y he podido jugar... a un cierto nivel... Street Fighter IV... nunca lo entendí... nunca entendí... y nunca pasé... la primera capa de complejidad... Street Fighter V... para mí... es mi primer... Street Fighter... y... que más personas... logren aceptarlo... y quieran jugarlo... entonces... adelante... bienvenidos sean... y espero... que disfruten... de esta nueva versión del juego... y se animen a jugarla... conmigo... y con la comunidad que... que está dispuesta... a... seguir jugándolo... que... creo que ya me ha ido... por mucho tiempo... disculpen... por eso... pero... bueno... esto ha sido mi análisis... de... Street Fighter V... Arcade Edition... el opening cinemático... de nuevo... les dejo el link... en la parte de abajo... para que puedan ver el trailer... por ustedes mismos... pero de todas maneras... esto ha sido... una sorpresa bastante grande... para mí... y... debo decir... este trailer lo he visto... más de 20 veces... en serio... más de 20 veces... me encantan las transiciones... cada cosa que yo les he mencionado... las he visto varias veces... porque... me encantan... me encanta como... cuál es la presentación... de este trailer... los sets... la idea... en la que usan... para presentar estos personajes... y... bueno... espero haberles compartido bien... mi punto... pero bueno... si tienen alguna otra pregunta... o quieren hacerme una pregunta a mí... o... estén... curiosos de algo... adelante... pero bueno... esto ha sido todo por ahora... mi nombre es Trexo... y hasta la próxima... bye bye...